Bienvenidas a esta Facultad de Empresa, donde se va a celebrar el octavo Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Me acompañan en la mesa don José Mariano Moneo Abadía, el decano de la Facultad de Economía y Empresa, doña María Dalupe Gómez Patiño, coordinadora del periodismo, y doña Carmen Marta Lazo, directora del Congreso e investigadora principal del Grupo OJISIS. Tiene la palabra Carmen Marta. Pues muchísimas gracias a todas las autoridades presentes. Señor vicerector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Fernando Tricas García, decano de la Facultad de Economía y Empresa, Mariano Moneva y coordinadora del grado en Periodismo, María Gómez y Patiño. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación para estar en este acto de inauguración del octavo Congreso Internacional de Comunicación e Información Digital. Me gustaría también expresar mi agradecimiento a todos los ponentes invitados, que finalmente han sido más de 250 investigadores, provenientes de un total de 12 países, de 40 universidades a nivel mundial. Y también, sobre todo, a los miembros del comité científico y organizador, que han contado con los recursos del vicerectorado de Ciencias y también los recursos del Gobierno de Aragón y del Fondo Social Europeo para poder desarrollar el programa que hemos preparado y hemos tratado de cincelar de la mejor manera posible. También mi agradecimiento sobre todo la Facultad de Economía y Empresa por acogernos. Ahora mismo la Facultad de Filosofía y Letras, como bien saben todos, está en periodo de restauración. Pero ha sido fácil que nos abrieran sus puertas y nos acogieran de una manera siempre positiva. En este sentido, me gustaría sobre todo agradecer a la subdirectora de este Congreso, la compañera del Grupo de Investigación, Begoña Pérez, trabajadora incansable y, sobre todo, una excelente gestora e investigadora, con la que resulta siempre muy fácil poder llevar a cabo cualquier tarea que se pone por delante. Por último, también quiero agradecer el apoyo a todos los organismos colaboradores que vienen en el programa y que nos han ayudado en la medida de lo posible para que el despliegue logístico sea factible. Para hacer un poco de historia de este congreso, como antecedentes, contaré que se inicia en el año 2009 en el grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza. Aquí a mi izquierda tengo a la coordinadora actual, fruto de una serie de proyectos de innovación y también de investigación. En sus primeras ediciones hemos abordado temas como, por ejemplo, la profesión periodística, tendencias de espacio de futuro, la educación para los medios en la sociedad digital, las competencias para el empleo, perfiles profesionales emergentes y mercado de trabajo o innovar en comunicación e información. En esta ocasión, el lema con el que hemos bautizado esta edición, la octava edición, es sabiduría digital para la comunicación inteligente, porque vimos que era un nicho, un tema estratégico ya en la última edición del congreso y también desde el punto de vista epistemológico recogimos la filosofía de Mark Presky, que en el 2001, como bien saben los analistas e investigadores de esta área de conocimiento, distinguió entre relativos inmigrantes digitales, pero posteriormente esto fue revisado en el año 2009 al ver un nuevo concepto de Nomo Sapiens Digital relacionado con la sabiduría digital respecto a la capacidad cognoscitiva que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de desarrollar un buen uso de la tecnología y al mismo tiempo también de utilizarla de la manera lo más prudente posible. Desde este planteamiento, en este congreso vamos a tratar de dar respuesta a cómo la sabiduría digital puede contribuir a la comunicación digital inteligente y también hacia dónde evoluciona el periodismo, la democracia participativa, la toma de decisiones empresariales y económicas y el propio concepto de información. El octavo congreso de investigación y comunicación e información digital del año 2019 pretende convertirse en un espacio académico de análisis, reflexión e intercambio de ideas sobre los antecedentes, estado actual y evolución de la sociedad digital. Todo ello con una filosofía como siempre hemos tenido multidisciplinar, porque entendemos que la comunicación de forma transversal hace converger diferentes disciplinas y áreas del saber, entre otras la economía, la empresa, la filosofía, la lingüística, la ingeniería. Principalmente hoy en día en las redacciones de los medios de comunicación sabemos que trabajan mano a mano ficti-ficti ingenieros y periodistas y que además los algoritmos de inteligencia digital y el big data están presentes en las redacciones y por eso queremos traerlo a este congreso. Como contenidos más destacados, la ponencia inaugural, que posteriormente tendrá lugar después de este acto de apertura, correrá a cargo de Natacha Matucci, proveniente de la Universidad de Mascherata, experta en comunicación y relaciones internacionales y nos hablará de la revolución digital. También contaremos esta tarde con una destacada mesa redonda organizada por la Cátedra de Radiotelevisión Española a cargo de su director, Eduardo Lleida, junto con Virginia Bajangil. Mañana destinaremos la conferencia de apertura a la competencia mediática de youtubers e instauntubers, que es un concepto que bautiza la propia ponente que viene de la Universidad de Huelva, Amor Pérez Rodríguez. Por la tarde contaremos con dos mesas redondas, una dedicada a la comunicación ante la emergencia del cambio climático y otra sobre la divulgación en publicaciones científicas a cargo de Miguel Ángel Ortiz Sobrino. Por último, la ponencia de clausura, el día 18, será dictada por Evaristo Jiménez Contreras, catedrático de Biblioteconomía de la Universidad de Granada y coordinador del importante grupo de investigación EC3. En este congreso también habrá un hueco para los premios, para la entrega de los premios TricLab a las mejores prácticas investigadora e intermetodológica, basadas en el factor relacional. La entrega de los premios correrá a cargo del coordinador de este instituto de TricLab, José Antonio Gabelas, y también de Toni Nogales, que es compañera de TricLab. También tendremos un espacio para la presentación de novedades editoriales a cargo de Víctor López Salvador y, entre otros contenidos, contaremos con un total de 26 simposios multitemáticos, monotemáticos, relacionados con las diferentes líneas de investigación que han acogido este congreso. Sin más dilación, espero que el programa que hemos preparado resulte del interés de todos, que también sirva como modo de, entre nosotros, intercambio de posibles proyectos futuros y, sobre todo, de aportaciones a medios de comunicación, dado que nuestra línea se asienta dentro de la comunicación y es importante la transferencia a la sociedad. Muchas gracias de nuevo a autoridades, vicerector, decano, coordinadora de grano en periodismo, compañeros del comité organizador y también del comité científico y a todos los investigadores e investigadoras participantes en el congreso. Bienvenidos y bienvenidas a Zaragoza. Además, el buen tiempo nos acompaña. Espero que disfruten de la ciudad, de la historia, de las gentes y, sobre todo, de la gastronomía, que también es muy positiva. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Tira la palabra ahora la profesora doña María Dacado del Guadalupe Gómez Patilla. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, después de las palabras de nuestra investigadora principal, creo que es difícil mejorar el resumen y su presentación. Yo, como coordinadora al grado, solo me gustaría añadir que es un orgullo y una satisfacción que, una vez más, y en esta ocasión, por octava edición, este congreso se pueda llevar a cabo. Nació dentro del grado y forma parte del equipo de investigación, no solo profesores del grado, un nutrido grupo de profesores del grado y, por supuesto, de otras universidades, que algunos de ellos están aquí presentes. Por todo ello, creo que hay que felicitarse porque en estos momentos de, bueno, una cierta precariedad económica en todos los sentidos, que esto se pueda seguir realizando es un gran mérito debido, fundamentalmente, a la promotora de este congreso y, por supuesto, me sumo a los agradecimientos y solo deseo que este congreso sea absolutamente fructífero, fértil, que además sirva para que nos conozcamos, sea un magnífico punto de encuentro del que puedan salir más proyectos, más iniciativas y más convocatorias para seguir avanzando sin detenernos. Así que, bienvenidos y que disfruten del congreso. Gracias, María Álvaro Lupe. Tiene la palabra ahora don José Mariano Monema Badía, decano de la Facultad. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos aquí a la Facultad de Economía y Empresa, de la que yo soy el decano, es decir, ahora soy el casero, ¿no?, aunque el casero principal es el rector y, por lo tanto, el vicerrector en su representación es el que coordina todas las facultades. Pero simplemente os quería decir que, primero, bienvenidos. Siempre les repito que esta facultad tiene una característica especial, es que tiene dos edificios. Por eso mucho, bienvenidos al Campus Paraíso, porque tenemos otro edificio al otro lado del río Ebro, justo al lado de las escuelas de ingeniería, que no es tan céntrico y, por lo tanto, a veces es menos atractivo para los congresos. Este es muy atractivo porque estamos justo en el centro, al lado del Paraninfo de la universidad. Y entonces, bueno, pues es muy atractivo para ello. Yo creo que para vosotros y vosotras va a ser muy interesante estar aquí porque, además, esta facultad de Economía y Empresa tiene muchos estudiantes. Vais a ver que hay mucho movimiento. Tenemos mucha actividad. Estamos ahora en plena actividad académica. Y, aparte, pues estáis muy cerquita de todo, ¿no? Pues estáis muy cerquita de lo que es el centro, el casco histórico de la ciudad y muy cerquita, pues incluso de algunos centros comerciales es lo que queréis hacer también aprovechando, ¿no? Yo, siguiendo un poco con las palabras que ha comentado antes Carmen, yo cuando vinieron Carmen y Begoña, aquí presente, a decirme que estaban interesadas en ubicar este congreso en la Facultad de Economía y Empresa, y me lo explicaron detalladamente cómo pretendían que iba a ser, yo es que lo vi perfectamente ubicado aquí porque es un congreso con una transversalidad muy elevada. Ha comentado y he revisado los temas y los imposos que hay y, evidentemente, es un congreso que se ha venido celebrando en la Facultad de Filosofía y Letras porque supongo que el origen es en el caso del grado de periodismo cuya coordinadora está aquí y eso, evidentemente, hace que, siendo el departamento ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras, pueda ser su verdadero lugar y su ubicación. Pero perfectamente ha encajado en la Facultad de Economía y Empresa. En la Facultad de Economía y Empresa la economía es otra ciencia también muy transversal. Es una ciencia que lo que trata, entre otras cosas, es de utilizar los recursos que se consideran todos escasos. Por mucho que nos digan que la economía, los economistas no somos buenos o no hemos sido buenos, los economistas siempre hemos sido buenos porque tratamos siempre de coger los recursos más escasos y utilizarlos al máximo. Entonces, eso es lo que intentamos, no intentamos desperdiciarlos. Y por eso, como digo, en economía, para nosotros este congreso es perfectamente asumible. A mí he visto los simposios, no hay temas que me gustaría estar. La verdad es que justo me pilla que me salgo de viaje. Lo siento, no os voy a poder acompañar, pero hay algunas. Veo que aquí hay compañeras que van a hablar sobre emergencia y... Ah, bueno, pues lo veremos. Igual lo puedo ver en el tren. Compañeras que van a hablar sobre emergencia y cambio climático, sobre responsabilidad social, sobre aspectos económicos. Yo lo que sí que os animaría a todas y a todos que estáis aquí es a que la información en el ámbito de la economía y de la empresa que se diera, se diera de una forma más adecuada a lo que es la economía y la empresa. Yo cuando leo periódicos, cuando leo comunicación digital, cuando leo cualquier otro ámbito, otro medio de comunicación, creo que allí hay un reto muy importante para informar. No se puede informar a veces sobre una actuación económica sin saber cuáles son las implicaciones o no. Por ejemplo, resulta que cuando empezó la crisis, el dato que cogían los medios de comunicación era nuestro riesgo de deuda, ¿de acuerdo?, que era muy importante. Decían que gracias a eso teníamos un problema, ¿de acuerdo?, y que eso nos iba a provocar y nos estaba provocando la crisis económica. Bueno, el riesgo de deuda pues ha pasado por muchos avatares y ahora resulta que hay días que es superior, hay días que es inferior, ahora estamos en tipos de interés casi cercanos al negativo y allí no habla nadie de eso, cuando también tipos de interés negativos pueden ser problemáticos en una economía, que nos vengan bien si tenemos que pagar la hipoteca, pues eso no quiere decir que sea bueno para el conjunto de la economía. Entonces, en ese sentido, a veces focalizamos mucho los temas en una cosa y no lo hacemos. Entonces, yo creo que es un reto muy importante que creo que se va a abordar aquí, que a mí me parece muy importante y ya por último, pues simplemente deciros que aprovechéis el Congreso, que disfrutéis, a los que venís de fuera, que disfrutéis de esta ciudad, una ciudad bimilenaria, con muchas culturas que han ido, no digo invadiéndolas, sino pasando por aquí, romanos, árabes, previamente hubo insigodos, es decir, para nosotros eso ha sido enriquecedor, cada uno ha dado un poquito más y podéis ver que esta ciudad pues tiene mucho encanto en ese sentido y a veces a la gente de fuera de su frente. Y nada más, desearles el mayor éxito a los organizadores y especialmente a las dos personas que vinieron a verme, a Carmen y a Begona. Gracias, Julio Mariano. Bueno, como se ha dicho, hoy yo aquí represento al rector. Si yo creyera en el destino, diría que el destino era que yo acudiera este año una vez más a este Congreso. Me siento próximo al Congreso porque lleva la palabra digital, lleva la palabra comunicación, lleva la palabra información y son temas a los que me siento muy próximo. Pero como José Mariano, yo también mañana salgo de viaje y no hubiera podido estar en ningún otro momento que este. Así que me siento afortunado por ello y tengo que excusar a nuestro rector que no podía acompañarnos. Carmen, Begoña, enhorabuena un año más por llevar a cabo este Congreso, enhorabuena al equipo por esta iniciativa y me ha gustado la idea del lema ese de sabiduría digital para la comunicación inteligente porque en este momento creo que todos estamos muy preocupados por cómo circula el mundo de la comunicación y de lo digital. En un momento en el que tenemos más herramientas que nunca para comunicarnos, para acceder al conocimiento, para acceder a la información, es en el momento en el que más fácil es que nos confundan, nos engañen y nos hagan creer mensajes equivocados e incluso perjudiciables para nosotros mismos, como estamos viendo en muchos ámbitos de los que no voy a poner ejemplos. Entonces, creo que es relevante hablar de estos temas. Creo que es relevante además hacerlo en un foro de comunicadores que no le tienen miedo a lo digital porque también estamos viendo en muchos ámbitos como el ámbito de la comunicación le tiene miedo a lo digital, le gustaría controlarlo, le gustaría reducirlo, le gustaría constreñirlo y no parece que eso sea una buena idea porque el mundo en el que estamos viviendo tiene una componente muy importante digital y no podemos ignorarla. Tenemos que conocerla, tenemos que formar parte de ella y tenemos que aportar todo lo bueno que podamos aportar y en ese sentido es relevante tener foros como este. También me gustaría felicitar a la coordinadora del grado porque no hay muchas iniciativas en las que un congreso internacional esté tan cercano a un grado de la universidad y en ese sentido hay que reconocerlo y hay que decirlo seguro que los estudiantes, que las estudiantes de comunicación, de periodismo, de todas esas ramas pueden sacar partido de los invitados, las personas que vienen a nuestra universidad y mejorar su formación gracias a su participación en este foro de la manera que sea posible. Jorge Mariano, casero has dicho. Creo que es otra buena muestra de colaboración entre centros, entre el congreso y esta facultad. El sitio efectivamente está en una posición inmejorable. La facultad de filosofía tampoco estaba mal, pero este todavía está un poquito más cerca del centro y en ese sentido los congresistas en los descansos o cuando ya alcancemos un nivel de saturación suficiente pueden salir, dar una vuelta, ver los alrededores y conocerlos. Gracias por esa colaboración que te lo han dado, pero yo creo que desde la universidad, como has dicho, también procede que lo hagamos. Colaborar con otros centros, colaborar con iniciativas como esta para que sean exitosas y salgan bien. Lo ha dicho José Mariano, Zaragoza es una ciudad amable y atractiva. Habéis venido en un momento en el que todavía no hace demasiado frío, todavía se puede estar en la calle, disfrutarla. He visto que tenéis un par de rutas nocturnas. Aprovechar también para ver lo que hay en Zaragoza, tomar unas tapas, aprovechar que el tiempo todavía no se acompaña. A ver si nos respeta la lluvia, que ayer estuvo un poco dura. Y, como han dicho también, aprovechad el Congreso, sacar partido de él y que os queden ganas para, dentro de dos años, cuando sea el siguiente, volver a ver dónde será entonces. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¿Se escucha ahora? Sí. Buenos días a todos. Aunque casi tendríamos que decir a todas porque somos más mujeres. Buenos días a todos y a todas. Continuamos ya después de la presentación con la conferencia inaugural de este Congreso, ya con un poquitín de retraso que se supone que después compensaremos. Siendo para este Congreso y para mí personalmente un honor presentar a la conferenciante que nos acompaña esta mañana, que se ha desplazado desde la Universidad de Macerata en Italia, la doctora Natacha Matucci. Es profesora titular con acreditación de catedrática, también en Italia, estas son las cuestiones de la habilitación y la acreditación, ¿verdad Natacha? Del Departamento de Ciencias Políticas, de la Comunicación y de las Relaciones Internacionales. Ella como profesora se dedica a la filosofía política, pero también es vicerectora en la Universidad de Macerata en Política de Equidad, de Igualdad de Género y de Igualdad de Oportunidades. Natacha es doctora. No voy a leer todo el currículum porque entonces estaríamos, les prometo, más de 30 minutos, entonces vamos a abreviar. Pero bueno, sí que es interesante al menos conocer que es doctora en teoría del derecho, en política, en esta Universidad de Macerata desde 2003, año desde el que viene desarrollando sus tareas docentes e investigadoras, primero en el Instituto de Filosofía del Derecho y desde 2008 en el Departamento de Ciencias Políticas. Ha realizado seminarios y actividades docentes en facultades españolas también y estoy intentando ser más concisa. Ha sido miembro de equipos investigadores en proyectos italianos y también europeos, coordinando el proyecto AIE, financiado dentro del programa Europa for City Kitchens, y un proyecto Ateneo en la Universidad de Macerata sobre violencia contra las mujeres. Tiene múltiples publicaciones de artículos y también de libros, soy conocedora de ellos, relacionados con la violencia de género. Y ha desarrollado investigaciones muy relevantes también sobre el pensamiento político de algunos clásicos, en particular con Immanuel Kant y Hanna Arendt. Actualmente es profesora visitante en el Departamento de Ciencias Políticas, Derecho Internacional, Público y Derecho Procesal de una universidad también española de la Universidad de Málaga. El título de su conferencia, Pensar la revolución digital, el paradigma de la imagen en el siglo XXI, nos resulta muy sugerente. Creo que no es necesario hacer ninguna introducción, Natacha. Va a tener una duración de unos 50-55 minutos. Tras su finalización, abriremos un turno de preguntas o de intervenciones, donde podrán ustedes referir algunas cuestiones, algunas preguntas a nuestra conferenciante o incluso establecer un pequeño debate. ¿Te parece bien así? Pues sin más, ya dejamos a nuestra conferenciante. Muchas gracias de nuevo por haber podido trasladarte y acompañarnos en esta conferencia, Natacha. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias a las organizadoras del Congreso, a las profesoras Carmen y Carmen Marta y a la profesora Begoña Pérez, a la colega Pilar por la presentación. Me siento muy honrada de estar aquí y tener la conferencia inaugural, a pesar de mi castellano, por el que os pido disculpas de antemano. Espero que mi reflexión puedan ser útiles para los simposios, las mesas redondas de mañana y de toda la conferencia. Es muy difícil pensar y discutir en otro idioma, que no es la lengua materna, y requiere más pruebas de clarificación con sí mismo. Y lo voy a intentar. El título de mi conferencia es pensar la revolución digital, el paradigma de la imagen del siglo XXI. Porque en mis asignaturas yo, en el grado de, en el máster de ciencia política, tengo una asignatura de lenguaje político y comunicación política. Y por eso es una de mis líneas de investigación. Voy a empezar con una, con diferentes preguntas. ¿Cómo hace tradicionalmente la filosofía? La que hace pregunta. ¿No? La primera pregunta es si la revolución digital es una revolución de verdad. ¿Es una revolución o no? No es una pregunta retórica. Y voy a empezar con una, con una definición de revolución. Hay muchos, hay muchas reflexiones, muchos pensamientos sobre la revolución. La revolución política, sociológica, social, existencial. Y voy a empezar con un, con una obra bastante reconocida y conocida, que se llama, sobre la revolución, no sé si la conocéis, es una obra de Anne Arendt, del principio de los años 60. No es una de las más conocidas de Anne Arendt, no es la condición humana u otras. En la que Arendt reflexiona sobre el significado de revolución. ¿Qué es una revolución? El término revolución, ¿de dónde viene? Revolución indica, originalmente, un movimiento astral, regular y inmutable, que pasa inicialmente del lenguaje político como instancia restauradora de un orden legítimo. Es decir, que revolución, cuando nosotros utilizamos la palabra revolución, es para indicar un cambio, una revolución, un cambio radical, ¿no? Es que, originalmente, el significado era al revés. Revolución como restauración. ¿Por qué? Porque solo cuando, en el curso de los acontecimientos, uno se da cuenta que no es posible restaurar el estado anterior, y lo que pasa, lo que sucede, paradójicamente, se escapa de las manos de sus iniciadores, porque va a establecer un nuevo orden. Solo en ese momento la revolución adquiere el significado iniciático, interrumpiente, ruptura iniciática, nuevo inicio, que la califica como revolución. La revolución como nuevo inicio. Es decir, que no se puede hacer un plan, un programa de revolución. La revolución se puede reconocer en el curso de la revolución. Esta ruptura implica también que el campo de la vida pública, a partir de ese momento, debe estar abierto a aquellos que no estaban previamente incluidos, si se piensa la revolución francesa, ¿no? Este incipit, que es Arendiano, que viene de Anna Arendt, es útil para subrayar como una revolución muestra su carácter de nuevo inicio, nuevo inicio como cesura, ruptura, espacio temporal. La revolución francesa, ¿qué hace? Fecha, una nueva fecha. Quiere fecha, cambiar el tiempo, el orden del tiempo. Solo en el curso de su desarrollo, cuando aparece lo que no estaba previsto, se puede llamar, se puede hablar de revolución. Toda revolución política, no seológica, ¿qué hace? Cuestiona fundamentalmente la relación entre los seres humanos y el mundo. Cambia la relación entre seres humanos y el mundo. Y este cambio, este cambio es una crisis. Crisi no es necesariamente una palabra negativa. Crisi indica cambio, indica una situación de cambiamento, una metamorfosis. Toda revolución cuestiona fundamentalmente esta perspectiva. Y el cambio, la crisis al que nos enfrentamos hoy, o más bien, en medio del cual estamos inmersos en las últimas décadas, es una revolución de la comunicación. Como subraya el título del Congreso, Comunicación Digital. Lo digital es una revolución. Y la comunicación, y la comunicación digital es una comunicación pública. Incluso cuando parece privada, es una comunicación pública. Porque está casi siempre expuesta la posibilidad de transitar por lo público, concierne a la esfera pública. La revolución digital es una revolución de la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? La esfera pública, que es el corazón de la política, tiene que ver con la forma en que conocemos el mundo. Suponiendo, como veremos, que podamos seguir hablando de esfera pública. La esfera pública empieza con la revolución francesa, este entre ciudadanos y Estado. La estudió muy bien Jürgen Habermas en una obra que es, creo, el fundamento del grado de comunicación del periodismo, ¿no? La historia de la opinión pública de la esfera pública. Es una obra, la de Habermas, muy cantiana. Porque empieza con Kant, con Tocqueville, y va a revisionar toda la historia de la esfera pública. La pregunta sobre la revolución digital es una pregunta sobre qué pasa con la esfera pública hoy. Según lo que hemos dicho, la revolución digital está marcando una época, a pesar de las muchas subestimaciones que tiene por parte de algunas disciplinas, entre ellas la politología, la ciencia política. Piensen que algunos textos y artículos muy importantes que hoy cuestionan que la metamorfosis de los partidos, el liderazgo político, la tendencia a ser electorales, en algunos casos ignoran el cambio de paradigma, ignoran ese cambio de perspectiva, ese fondo. Ignoran la revolución digital. Hablan de partido, como se hablaba de partido hace 40 años. Estamos inmersos en un profundo cambio de perspectiva, una auténtica revolución que en este caso es cognitiva, comunicativa, política, pero sobre todo es una revolución existencial. Porque afecta la forma en que nos relacionamos con el mundo en el que vivimos, aunque no seamos plenamente conscientes de este cambio de crónico. Porque la revolución digital no afecta a un grupo, no afecta a un país, es una revolución global. Porque su escenario es un mundo globalizado que penetra en todos los aspectos de nuestra existencia. En este caso, voy a hacer un ejemplo cinematográfico con películas. Si imaginaríamos volver al mundo contemporáneo, al mundo de hoy, al mundo contemporáneo después de haber estado ausentes durante 15 años, 20 años, durmiendo 20 años, quizás nos daríamos cuenta de este cambio de perspectiva. Un poco como en la película, no sé si la conocéis, con el divertido intento de un hijo cariñoso de ocultar a su madre, y quizás incluso a sí mismo, su madre era una ferviente activista del Partido Comunista, trágicamente en coma desde el último día del comunismo, el hijo que hace oculta a su madre la caída del régimen. O en una película más reciente, que se llama Solo un Maizón, una película china, que en español y en castellano es hasta siempre hijo mío. Os la recomiendo. Esa muy buena. Donde la rapidez del cambio comunicativo en China, de la economía, estamos en una facultad de empresa también, ¿no? Ha cambiado el perfil de Pekín, que es irreconocible a los ojos de sus habitantes, de los habitantes que han abandonado Pekín durante 20 años, y que han permanecido anclados en un mundo irremediablemente perdido. La revolución digital no se va a parar y no se puede volver al pasado. Yo voy a hacer hoy una crítica, pero crítica no es una crítica negativa, es una análisis, una reflexión sobre lo que pasa con la revolución digital. Eso no significa mirar a la revolución digital con un foco negativo. La revolución está actuando el cambio de perspectiva que la impulsa involucra a las masas. No se trata tanto de fechar el inicio de esta metamorfosis como de mostrar sus efectos cuando penetra en la vida de todos a nivel global. Michel Foucault diría en el minúsculo grano de la individualidad, en la célula de la individualidad, el móvil está siempre con nosotros. El wifi está, nosotros vivimos con el wifi, no se para nunca el wifi. En el minúsculo grano de la individualidad, en el modo de pensar, de ver, de sentir, de imaginar, de desear, es una revolución existencial. Si nos fijamos en los grandes periodos históricos, pensamos en la revolución cognitiva, pensamos en Descartes, Cartesio, Kant, el ser humano, el hombre, porque era el hombre, era hombre blanco cristiano propietario, lo del antropocentrismo. ¿Qué hacía? ¿Qué se hacía? ¿Qué era el antropocentrismo? ¿Qué era la revolución cognitiva del pensamiento moderno? El hombre que proyecta, inscribe el mundo en sus categorías de pensamiento, sus categorías espacios temporales, espacios y dentro, las coordenadas. Estamos seguros de que los seres humanos siguen siendo el centro del conocimiento, que son el centro del proceso cognitivo. Digo esto porque la revolución digital, que va más allá del poder microfísico de Foucault, que va más allá de los detalles del individuo, penetra en la imaginación, en un nivel no siempre consciente. El filósofo coreano, Jung Chulang, habla, hablando de revolución digital, todo su, no todos, pero casi toda su obra está traducida en castellano, habla de dataísmo, hablando de revolución digital. ¿Qué es el dataísmo como esencia de la revolución digital? El dataísmo es como una segunda ilustración, dice Jung Chulang, un segundo iluminismo. Una segunda ilustración en la que los datos corren el riesgo de ser absolutizados, convirtiéndose en una nueva ideología. Es algo paradójico porque las promesas de la revolución son casi siempre la de romper mitología y no de poner nueva ideología. Esa expresión, la expresión dataísmo, se refiere al registro incesante de los datos que nos concierne y que se hacen con nuestro consentimiento. Todas nuestras actividades son mesurables, registrables y nosotros ayudamos a asegurar que esta extracción de información se mantenga. El dataísmo es una técnica de autovigilancia, que tiene un punto de tendencia con la biopolítica, pero no con la biopolítica entendida como poder sobrano de vida o de muerte, no, entendida como incremento de la vida, en el que el yo, el somos, se contabiliza. Se contabiliza. Contabilizar o contar, ¿no? ¿Qué no es narrar? Contabilizar no es nadar. El contar, el contabilizar no significa narrar o nadarse a sí mismo. Los datos que, como sabemos, son un bien precioso para las empresas que los dominan y tienen una importancia política. La segunda reflexión sobre lo digital, la reducción digital es, nosotros hablamos siempre de medios de comunicación, medios, el medio, o en latín el medio, el medio. Y el medio no es el fin, no es la finalidad, ¿no? Estamos seguros que el medio digital es un medio, que la revolución digital es la revolución de un medio, de algo, de un instrumento para un fin. Esa es la pregunta que voy a... sobre la que voy... sobre qué me interesa reflexionar ahora. Podemos pensar en la revolución digital con diferentes herramientas. Intentaré dar alguna indicación con esta dirección cruzando a filosofía de lo virtual, reflexiones sobre la información reticular y, sobre todo, filosofía de la técnica o de la tecnología. Se trata principalmente de herramientas filosofía utilizadas no para sistematizar sino para escuchar la inquietud que promana, que emana de la realidad. Esto tiene siempre que hacer la filosofía, escuchar la inquietud que emana de la realidad contra una fe ciega en el progreso tecnológico. La revolución en el progreso, fruto del desarrollo de los sistemas de redes y comunicación digital, podría parecer como una de las aceleraciones periódicas de la historia que se producen tras la introducción de una nueva tecnología que proyecta la realidad en una nueva virtualidad en términos de horizontes y expectativas. Que esto, que la revolución digital pueda representar algo más de un cambio periódico impulsado por una nueva tecnología, lo dice la naturaleza de metamedio, metamedio. Algo más de un medio, más de un medio, metamedio. Porque la red es un medio, porque el lenguaje digital en continua evolución coloniza incluso los medios de comunicación tradicionales, de masas. Va a cambiar todo, también los medios tradicionales. Uno de los filósofos que empezó a reflexionar sobre digital, sobre la red, sobre Internet, fue Fierre Vitti, hablando de filosofía del virtual. En el PowerPoint, se pueden leer diferentes filósofos o expertos de comunicación, Lévi, Castles, Junter Anders, Lusser, Juntsoulin. La virtualización, que ha afectado a todos los ámbitos de la convivencia de un lado a otro, parece ser la esencia de la revolución incluso, según Pierre Lévi. ¿Qué significa virtualizar cualquier entidad? No consiste la virtualización en una desencarnación, en una desmaterialización, sino en un cambio de identidad, en un convertirse en otra cosa, sin ocultar los riesgos. Y una de las características de esta virtualización es una inversión de exterior y interior, en una apuesta en común de elementos privados, que es evidente en la comunicación en social network hoy, en una introyección individual de los públicos. Según Lévi, la filosofía del mundo virtual es una posibilidad, pero hay riesgos y uno de los riesgos es endurecerse en el propio territorio, cerrarse en las identidad, como en la identidad amenazada, y es el error fatal que evitar ante la deteriorización y lo virtual como el nuevo hogar de humanidad. Lo virtual es algo que puede asustar, se ha miedo de lo que parece global. Y endurecerse en el propio territorio es un error fatal, un error que puede, dice Pierre Lévi, desencadenar como la inelasticidad de las placas de tierra bloqueadas durante mucho tiempo en caso de terremotos, una violencia brutal. Solo una nueva dimensión estética, como arte de la hospitalidad, podría oponer a una virtualización que va a excluir una virtualización inclusiva para orientar la existencia y la política. Otro filósofo, filósofo alemán, Gunther Anders, que ha estudiado en los años 50 y 60, fue uno de los primeros a los medios de comunicación. Habla de un tiempo de riesgo, de un tiempo de la origen, de un tiempo de la nacionalidad, contra el tiempo de la peregrinación, de los abandonos, de la contingencia y de la fractura. No se trata de oponer lo virtual a lo real, sino de captar las implicaciones de la estructura de la virtualidad real. Y en este sentido que se habla de metamedio, para indicar cómo el mundo digital mantiene unida, y eso lo dice Manuel Castles, mantiene unidas en un hipertexto intemporal, todas las expresiones culturales, pasadas, presente y futura, construyendo un entorno simbólico, que el sociólogo compara con el visionario Aleph de Borges. El punto brillante que descubre el universo inconcebible en sus maravillosos y terribles rasgos es que hace que todo sea infinito. Hay diferentes herramientas. La filosofía de lo virtual, la información reticular, los estudios de Manuel Castles. Y la filosofía de la tecnología, la filosofía de la técnica, que es la que va de Luther Anders, de Heidegger, hasta de un ciudadano, hoy. ¿Quién es Luther Anders? He puesto el título de Anders en alemán, la media crítica, la crítica de los medios de comunicación, de Luther Anders. Estamos al principio de los años 60. Y Anders vivía en Estados Unidos. ¿Quién es Anders? Anders era el alumno mero querido de Martín Álvaro. Y era también el primer marido de Anario. Creo que es el único caso de un marido que es menos conocido de su mujer. Sí, sí, sí. Y Luther Anders ha dedicado muchos de sus esfuerzos a este tema, al tema de la técnica, de la tecnocracia. Y hablando de técnica, de tecnocracia, y los medios son una forma de técnica, de tecnología, habla del principio de la usabilidad. ¿Qué es el principio de la usabilidad? Es uno de los imperativos de la razón técnica. El filósofo alemán habla de un cambio muy interesante, de un cambio, que está aquí, de existencia técnica, del cambio entre, del pasaje, no de cambio, entre homo faber a homo materia. Mientras que el homo faber, el hombre al centro del pensamiento moderno, representaba el intento de utilizar la tecnología como instrumento de justificación del medio ambiente para hacerlo más adecuado para la supervivencia del ser humano, la técnica como instrumento. Y el sujeto es el ser humano, el hombre, homo faber. Anders, reflexionando sobre el pasaje de la tecnocracia del siglo pasado y de hoy, Anders murió hace treinta años, más o menos, habla del pasaje entre homo faber a homo materia. La homo materia. ¿Qué es la homo materia? Es la posibilidad de manipular y explotar a la propia naturaleza humana como si fuera un depósito de energía. El principio de usabilidad. Anders dice que la humanidad parece proyectarse ciegamente hacia una tecnicización de su existencia, como lo pruebo a largo lucha contra qué, contra la deficientes características de la corporalidad, la asunción plena de la lógica del consumo instantáneo, la imaginificación imperante en cada espacio vital. Y habla, por ejemplo, del hecho de que no se puede morir. La muerte es algo que tenemos que rechazar. Y también Foucault habla de eso y, antes de todo, ve en el mundo. La tecnología como la fuerza de lo que debe vivir. Una declinación menos frecuente de su filosofía de la técnica está representada por un análisis pionero de los medios de comunicación de la época, de la época, la radio y la televisión, que pone los fundamentos del paradigma de la imagen. Y yo pienso que la crítica de los medios de comunicación de Anders puede ofrecer una valiosa llave analítica para explorar la relación entre comunicación y poder desde una perspectiva filosófica. Es una reflexión, la de Anders, que presenta algunos puntos de tangencia con un análisis de la estructura comunicativa de los medios por parte de Marshall Duhal, por ejemplo, que consideraba sus implicaciones no meramente instrumentales. ¿Qué dice Anders de la imagen y de los medios de comunicación? Anders dice que, y lo dice en un simposio guioniero, años 60, 50 años, 50 años, sobre los medios de comunicación de los años 60, el filósofo alemán observa cómo las imágenes de cosas y personas extrañas llegan al espacio doméstico, la televisión, llega al espacio doméstico, ¿en qué forma? En forma de visitantes íntimos, amigos, imágenes como amigos, prefamiliarizados y tienen un poder casi mágico que produce una metamorfosis significativa en las relaciones entre los seres humanos y el mundo. Es decir, que las imágenes tienen una confianza engañosa y tienen un efecto de credibilidad espaciotemporal logrado a través de la supresión de la distancia entre nosotros y lo que se nos ofrece. Una de las consecuencias más relevantes de la familiarización provocada por los medios de comunicación, la radio y la televisión, es la reducción, casi al punto de desaparecer, de esa extrañeza, de esa distancia, de ese espacio entre individuo y mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante reflexionar sobre la idea de la imagen que va a reducir esa distancia? Porque la libertad, el grado de libertad del ser humano se misura con la distancia. Cuando tengo que hacer una crítica, que pensar que tengo que hacer, pararme y poner en distancia. La distancia, la distancia, la distancia, el espacio y el tiempo son las coordenadas de una facultad muy importante que es la imaginación. Es la facultad más humana, la de imaginar. ¿Qué hacemos cuando imaginamos? Nos representamos algo que no está allí. Pero si está siempre allí, no puedo imaginar. Si la imaginación está llena de imágenes, no imagino nada. Porque la imaginación está totalmente parada, está llena. La imaginación necesita espacio, distancia, tiempo. Ruptura y también negabilidad. Por esa razón, los productos, las imágenes como productos, deben ser, dice Anders, suavizados. Para poder ser mejor asimilados, privados de extrañeza, para estar al mismo nivel de los receptores. Podéis imaginar las consecuencias políticas de esta análisis, ¿no? Los medios de comunicación trabajan en la incesante producción de imágenes que reducen el universo a un gran ambiente doméstico en el que consume el mundo en imagen, en efigia, a través de un condicionamiento individualizado que consigue separar a millones de soledades. Anders lo llama solismo. El hecho de que la realidad en forma de imágenes constituya la categoría principal del individuo, también nos dice la relevancia de este paradigma, del paradigma de la imagen, para la esfera pública. Y la imaginificación de la existencia se puede cantificar en términos de, dice Anders, defraudaciones progresivas de capacidad. La sobreproducción de imágenes, la lluvia de imágenes que invaden la esfera de la existencia, tenemos el móvil lleno de imágenes, casi siempre de nuestra imagen, la esfera de la existencia sin descanso compromete la capacidad, dice Anders, de distinguir entre realidad y apariencia. Además, el espectáculo tiene un efecto buberán que hace que la realidad se convierta en una función de las imágenes. El segundo efecto, y esto a mí me parece lo más importante, la comprensión del mundo actual, también corre el riesgo de verse comprometida con una proliferación de explicaciones que oscurecen la facultad de humanos, que oscurecen la capacidad de comprender los nexos entre los acontecimientos, para dar una profundidad, espacio-temporal a los hechos. ¿Qué hacemos cuando nosotros estudiamos, leemos, pensamos? ¿Cuándo se sabe estudiar? ¿Cuándo se sabe leer? ¿Qué se hace? Se hacen nexos entre pensamientos. Leo esto y pienso a otra cosa, pienso a otra cosa y a la vida. Los nexos. Lo que hace también nuestro cerebro son los nexos. Cuando pensamos, tenemos que conectar, para dar una profundidad, espacio-temporal. Una señal evidente de ello, de esta falta de nexos, de este riesgo, ¿qué es? Es, por ejemplo, el progresivo empobrecimiento lingüístico de la comunicación contemporánea. ¿Qué es pobre? Sencilla. El efecto masiamativo se refiere también a la reducción de la esfera pública de la individualidad, expuesta a un entrenamiento en el consumo permanente de imágenes que debilita la imaginación, por falta de distancia, por falta de extrañeza. La imagen no soy yo. Y sobre esto ha escrito mucho Roland Barthes. Cuando nos alimentamos diariamente de imágenes, y Anders llama las imágenes los fantasmas, el horizonte temporal no se amplia, sino que se atrofia en el presente, vivimos siempre en el presente, hoy, en la prisa del presente, del hoy, de este momento. La libertad coincide con un tiempo de no consumo que es como un horror barrio. Incluso si pensamos en mantener una vigilancia bastante alta sobre nuestras facultades, difícilmente conseguimos escapar del mundo de las imágenes, porque no podemos hacer que una pequeña imagen coincida con lo que está sucediendo. El mundo desaparece detrás de su imagen, y con esta última la posibilidad de que la imaginación y la fantasía se enfrenten a la enormidad de los hechos. Lo que consumimos en forma de imagen es una mercancía, un prejuicio, que nos distrae de gestionar, de expresar un juicio autónomo. Para poder oscurecer la realidad con una imagen ficticia de la realidad, necesitamos una imagen especial de la realidad, una imagen sensacionalista de la realidad. Y lo sensacional se convierte en sinónimo de realidad. Lo sensacional porque porque es llamativo, no se llama la atención lo sensacional. El grado de realidad puede asociarse al de la reproducibilidad. Anders habla de un principio de ontología económica, que deriva de ella. Y ese principio es, la realidad se produce por reproducción. El ser, ¿qué es el ser? El ser es sólo como ser realidad. Y eso tiene un efecto de pacifización sobre los individuos. Esta pacifización de los individuos rima con la supresión de ciertos límites, cánones que los medios de comunicación tendrían que observar al transmitir información. Se puede vivir en una época aparentemente sin rincoles oscuros, en la casi todo está iluminado o filmado como hoy. Hoy está todo filmado, en este momento también, ¿no? Pero con una ceguera creciente de las personas, una edad en la que las promesas deben ser gritadas, gritadas, y se puede gritar incluso sin voz, porque el grito es la palabra que actúa como si fuera su cumplimiento. En una novela distópica de los años 30, Anders se centra en la relación entre verdad y mentira, y subraya que a menudo se confunde la libertad de expresión con la libertad de decir cualquier cosa. Y no es seguro que este algo se haya formado liberamente, que este cualquier cosa se haya formado liberamente. En esta novela hay un pasaje muy interesante. La formación de un pensamiento libre implica la capacidad de conectar pensamientos, de tener una idea general del propósito de un pensamiento. porque lo que nos está contando Anders y también Vinciulani y otros, hablando de la imagen, del riesgo de la iconomanía, de la hiperproducción de imagen, es no solo un riesgo por la libertad, es el riesgo de no ver el film, el medio que no te permite ver el film. Y también habla de esto y de Bohr en la Sociedad del Espectáculo. Voy a leer solo una línea de De Bohr. De Bohr dice que el capital, que la imagen es el capital a tal grado de acumulación que se convierte en imagen. El espectáculo, un grado de acumulación grande, se convierte en imagen. La crítica de los medios de comunicación que hace Anders, que hace también Guille de Bohr, como quintessencia de la tecnología del capitalismo, responsable del profundo cambio de las relaciones entre el ser humano y el mundo, es un tema hoy muy debatido. Y puedo decir que Anders y otros han preparado el terreno para las reflexiones de filósofos contemporáneos, de McLuhan, de Paul-Byrilliot. Paul-Byrilliot es otro filósofo muy importante, hablando de comunicación. Es un filósofo francés que ha escrito muchas cosas. Ha escrito la bomba informatique, la bomba informatique 40 años después de Anders, con una mirada específica al mundo virtual, y habla, por ejemplo, del problema entre la verdad y la mentira. Habla de la revolución de la información real, que puede ser también una desinformación virtual. Y tiene un tono apocalíptico. Anders, diría yo, tiene todo un tono apocalíptico. Tienen una visión apocalíptica. Anders lo reivindica con orgullo, como él reivindica su filosofía impresionista, que también encontramos en los escritos del filósofo coreano Bunchulán, que son impresionistas. Estas interpretaciones tienen características radicales. Son lecturas extremas, que no se abren en absoluto a una impotencia, a una desesperación del ser humano. Anders se consideraba un conservador apocalíptico. ¿Por qué conservador apocalíptico? Porque quería advertir contra los imperativos de la tecnocracia, contra la patología del sentimiento, para preservar el mundo. Y de un chulán, en su obra, una obra muy interesante, en el enjambre, como está traducida en castellano, en el enjambre, habla de la revolución digital, y habla del cambio radical producido por el medio digital, como de una embriaguez, que genera ceguera y obnubilación. Y en otra obra, que se llama Psicopolítica, establece una relación entre la revolución digital y la esfera pública. Y esta es la otra parte de esta relación laboral. Es una pregunta. ¿Se puede hablar de un pasaje entre esfera pública tradicional a una esfera de psicopolítica, de neuropolítica? La revolución digital en la esfera pública, eso es, el digital, ¿no? La revolución digital en la esfera pública, como decía antes, la esfera pública tradicionalmente está entendida como un espacio de mediación. Mediación, el medio que media, espacio de mediación entre el aparato institucional y los ciudadanos. Que algo está pasando en la esfera pública está ante nuestros ojos. Lo vemos. Entre ellas, cabe destacar, por sus consecuencias políticas, el tránsito de la comunicación de masa de los medios de comunicación difundida en la segunda mitad del siglo pasado a una forma de autocomunicación. difundida hoy de autocomunicación de masa en la que los individuos generan formas de comunicación interactiva que explotan la posibilidad abierta por la tecnología de la información en continua evolución. La esfera pública hoy, si se puede hablar, si seguimos hablando de la esfera pública, es una esfera no tanto de mediación, porque es una esfera de autocomunicación. No hay alguien en qué media. Y eso se ve también en la política, en los nuevos partidos, en el nuevo movimiento político, autocomunicación, que es también autorepresentación. el filósofo coreano Han escribe sobre la transformación de la dimensión del público en relación con lo digital, subrayando como la comunicación digital fomenta una exposición pornográfica de la intimidad y de la vida privada. Y eso se ve. La comunicación digital reduce las distancias espaciales, pero también las mentales, mezclando lo público y lo privado. ¿Qué es público? ¿Qué es privado hoy? No lo sabemos. Privatizando la propia comunicación. Y eso tiene un efecto importante, una consecuencia sobre, por ejemplo, el concepto de respeto. Y Han hace una pequeña, un pequeño estudio etimológico de la palabra respeto, respeto del latino respetare. Respectare se distingue de espectare, espectáculo. Espectáculo. ¿Por qué? Porque el respeto, respetare, es como representación, que también es una palabra latina, representare, es representare, no es presentare aquí a hoy. ¿Qué hace representare? Llama lo que no está aquí, lo represento porque no está aquí, no lo veo. Hay una distancia en la palabra representación. Y también en la palabra respetare hay una distancia. Hay un pato de la distancia, lo llama de un chulano, una mirada hacia atrás, no curiosa, cuando respeto, no creo saber algo de tu vida, te respeto. Tengo una distancia, no es una mirada curiosa. Por eso, la esfera privada es el espacio donde no soy ni una imagen ni un objeto. Pero actualmente hay un área en la que no somos imágenes, en la que no hay cámaras. El respeto es un para quién. El respeto tiene un nombre, no es a mí. Y el respeto a Pilar que tiene un nombre, que es una persona, tiene una cara en el rostro. En la comunicación, dijo Arendt, siempre mostramos quiénes somos, mostramos el quién. La comunicación digital permite la comunicación anónima, que destruye la base de respeto y con ella la responsabilidad y la promesa. Son siempre actos nominales. Cuando escribimos y comunicamos digitalmente, hay otra temporalidad que nos envuelve, otra espacialidad. que no permite que la excitación, los afectos se evaporen, como se sucedía con las letras. Si yo escribo una carta, tengo el tiempo para pensar lo que soy, o si hablo aquí con Pilar, y puedo pensar la palabra que puedo utilizar. así, desde finales del año 90, han aparecido en la escena internacional movimientos sociales impulsados por la indignación y democratización de abajo hacia arriba, de carácter indignativo participativo, y han utilizado la red como autoorganización y difusión de información y mensajes, transformando los sentimientos de indignación en una política insurgente, la política insurgente la llama Castles. Claramente, el acceso global a Internet, el nacimiento de la sociedad en red, abre la posibilidad de una autocomunicación masiva a través de sitios, redes sociales, en la que definir mensajes y contenidos alternativos, protestar contra la información dominante, contra un poder político vertical. Claramente, necesitamos reflexionar sobre una política hacia el medio digitales que maneja el poder de la imagen, la relación entre los hechos y la representación, la manipulación de las noticias, la cuestión de la posverdad, el vínculo entre emoción, conocimiento y política, la violencia en la era digital. La sociedad en red se ha mostrado como un actor global, en fenómeno contingente de contrapoder, de contrademocracia, sin embargo, y la revolución digital sigue siendo principalmente una tecnología para el poder, que es muy eficaz en el ambiente que se genera durante las campañas electorales. El ahora electoral, el votante, es un consumidor. Las encuestas políticas se asemejan a las encuestas del mercado y la campaña electoral es una obra de operaciones de marketing. El hecho de que la sola de indignación, aunque tenga una fuerza aglutinadora, constituya un discurso en un espacio público, es problemático, porque son inestables y contingentes. Y siempre Jung-Chul-an, en su psicopolítica, escribe que esos movimientos no tienen la distancia necesaria para formar un público. Se puede hablar de espacio público con la distancia, porque son instables, contingentes. La cólera no siempre se convierte en una narración y acción. Por eso, sobre todo, cuando se trata principalmente de una preocupación por sí mismo, de un afecto transitorio sin perspectiva, tiende a dispersarse. La revolución digital no parece producir un nuevo sujeto político en términos de uno sotro, sino, como dice el título de su obra, un enjambre, un enjambre digital, compuesto de individuos aislados. El solismo de Anders. Y por eso, por eso, Jung-Chul-an habla, antes hablaba yo de homo faber, homo materia, Anders habla de homo digitalis, homo digitalis, como nuevo paradigma. ¿Qué es el homo digitalis? Individuos que no se congregan, que no comparten un espíritu común, sino que, singularizados, se paran frente a la pantalla. El individuo digital no es un nadie, sino es una persona anonima. Y cuando se congregan, pensamos a los flash mob, es una fugacidad, sin energía política. ¿A qué se refiere la palabra digital? Al dedo. Y el dedo que hace, contabiliza. Contabiliza. El dedo contabiliza. Cálcula. Cuenta constantemente. Pero no para hacer una historia de ello. Hoy se contabiliza todo. Se contabilizan los amigos de Facebook, las acciones, las citas, las pulsaciones, las calorías. Todo se contabiliza. Lo que no es contabilidad, no es. Pero si el ser humano es solo porque es mensurable, deja de ser considerado en términos de respeto y en términos de dignidad. No sé si conoces al significado profundo de la palabra dignidad, dignidad que es una palabra que viene del pensamiento de Kant. Dignidad es no reificación. No es no ser un medio, sino un fin. Dignidad es no mensurabilidad. No mensurabilidad. No reificación. Para analizar cómo la esfera pública se transforma profundamente con la revolución digital, sería necesario reconstruir los elementos esenciales de este espacio para entender cómo sus supuestos y funciones son anacrónicos hoy. Y la función principal del espacio público era la mediación. Mediar. Como unos partidos, ¿no? Partidos, ¿qué hace? Media. La revolución digital se abre a una desintermediación presente que, a diferencia de que lo Anders observó en la televisión y en la radio, no es pasiva. Las ventanas digitales permiten forma de autocomunicación, de autorrepresentación. Esta autarquía comunicativa, representativa, es algo muy interesante de un nivel político, porque pone en crisis la democracia representativa y tiene efecto bastante significativo en la política estratégica a largo plazo. en esta comunicación de hoy muy simplificada, la amplitud de visión y la temporalidad están destinadas a atrofiarse. Para el cambio digital es una era postnatal, postmortal, que congela la temporalidad, en la que la mera vida debe prolongarse a toda costa. Y como dice la transparencia es muy importante, pero la transparencia es la transparencia del todo iluminado, de cámara, la transparencia de la cámara. La transparencia no es tanto lo que nos excita frente a las decisiones políticas, sino más es el desmasqueramiento sobre un político por parte de los espectadores que interceptan los escándalos. La comunicación digital no es solo la producción e intercambio de fantasmas como pensaba Anders, sino es un virus que involucra a nivel emocional, una comunicación post-hermenéutica con esa cargada de ningún peso de significado que se mueve como una epidemia. ¿Cómo se puede conciliar esta hiperconexión con la hiperinformación y con el aislamiento? La sociedad de transparencia, nuestra sociedad, una sociedad de transparencia, es una transparencia a través de una exposición voluntaria, una transparencia de información que se asemeja a una explotación voluntaria y libre. Desde la esquina pública, parece que nos estamos moviendo hasta una neumopolítica o psicopolítica en la que incluso los pensamientos serán controlados o legibles. Algunas empresas llevan años dedicándose a esta investigación, la investigación de cómo leer el pensamiento humano. Estaba leyendo la semana pasada un artículo en la revista española que se llama Cambio 16 y un artículo sobre esto, cómo se podrá, cómo ya se puede conectarse, conectar el cerebro a la red para leer lo que estamos pensando. Se puede seguir hablando del biopoder no en el sentido de fútbol. Lo digital es una forma de vigilancia que no se crecerse sobre el cuerpo, sino sobre la alma, de una manera protectora y que pasa por una optimización personal en la que el individuo mismo es un objeto de explotación. La acumulación de datos no permite hacer previsiones sobre el futuro. ¿Por qué tener datos, adquirir datos? ¿Por qué los datos no permiten hacer previsiones sobre el futuro? Pero estas previsiones van dirigidas a controlar, a reducir lo que Anari consideraba el rasgo específico del ser humano. ¿Qué era por Anari el rasgo específico del ser humano? La capacidad de iniciar la revolución, la capacidad de iniciar algo nuevo, de iniciar la acción política, cómo ser nativo, dar vida a lo inesperado, a lo infinitamente improbable. La característica de la libertad humana es hacer lo que no se puede programar, lo infinitamente improbable. Pero si tengo datos de todo, del pensamiento humano, este espacio se va a reducir, lo infinitamente improbable, todo se puede anticipar y controlar. Estamos ante una evolución en la que los pensamientos más apocalípticos parecen precisamente porque no describen, sino que amplian la perspectiva mostrar lo que el ojo no ve. Por eso a mí personalmente me gusta mucho el pensador apocalíptico. Estamos ante una crisis, ante un cambio de época en el que no se nota la pérdida de libertad porque se reduce a una elección entre opciones predeterminadas. ¿Qué es la libertad hoy? Elegir el color del móvil, el color del coche. ¿Cuántos colores hay cuando vas a comprar algo? Hay cien color, noventa, ¿no? Los años setenta, dos, blanco, rojo. Hoy, mi, yo tengo un coche que tiene un color que no sé cómo se puede pronunciar. Gris, no sé qué, arrequeno. Y esta es la libertad hoy, la libertad entre opciones predeterminadas. Esta supuesta libertad en sí misma es objeto de explotación. No se negra. Voy a terminar. La aceleración de la realidad en el siglo XXI cuestiona toda representación a expensa de la escena política de la democracia representativa. Las coordenadas a las que se ha referido el pensamiento político moderno para pensar a la esfera pública eran dos, razón y universalidad. Parecen hoy progresivamente oscurecidas, sino completamente reemplazadas por emociones y solismo. Dentro de la revolución digital es sobre todo la función de los medios de comunicación social la que se discute cuando se habla de la actitud de saber de moverse en una sociedad de la información. De esta perspectiva los medios sociales han creado una especie de interrealidad, un espacio social híbrido a través del cual la tecnología digital penetra en nuestro mundo físico con un impacto directo. Si pensamos que las sociedades han construido redes institucionales, sistemas escolares, la universidad también, ¿no? ¿Para hacer qué? Para definir el grado de verdad de los hechos sociales que las conciernes, la interrealidad, este espacio híbrido, corre riesgo de alterar esta situación porque permite a las redes sociales digitales crear hechos sociales cuya fuerza no es inferior a la de los hechos colectivos. en conclusión creo que merece la pena recordar que la función de desidentificación de síntesis que la democracia representativa indirecta está llamada cumplir tiene la función de defender la propia democracia de la impaciencia de la incertidumbre y en algunos casos también de la inmantres de los ciudadanos manteniendo al mismo tiempo un grado necesario de distancia que le permite separarse del poder del presente y actuar en el bien del interés general. Esta percepción del tiempo espacio vital de la democracia se ve dificultada por las aceleraciones tecnológicas que parecen alergarnos a una edad de falta de aliento de falta de tiempo en la que las palabras los pasajes o si oxígeno para la dimensión estética de la política corren el riesgo de verse comprometidos. Es verdad que la distancia terrestre se ha reducido significativamente haciendo que cada lugar sea igualmente cercano la militancia para preservar el mundo solo puede adoptar un aspecto igualmente ánimo una mirada reflexiva una mirada amplia esto sí que es una nueva ilustración una mirada amplia una mirada que ve el fin y no solo el medio mirar al mundo de mañana como sugiere antes significa que el mundo de mañana no es el mundo del jueves el mundo de mañana es el mundo del futuro significa ser capaz distanciarse de un presente totalizador especialmente en la era de la iconomanía cuando todo está ahí para nosotros de lo contrario nos aristriamos a acostumbrarnos a un mundo sin carencia sin espacio sin distancia y sin deseos porque cuando tenemos todo no tenemos deseos y deseo esta palabra que me gustó mucho porque deseo que en italiano es desiderare como en latín ¿no? la palabra desiderare deseo ¿de dónde viene? viene de desidera sentir la falta ¿de qué? desidera de estrellas sentir la falta de estrellas de algo que no está aquí este estado tiene un efecto sobre la conciencia del tiempo porque no hace vivir exclusivamente en la célula del presente contribuyendo a nuestra incapacidad de ver los efectos de la técnica claramente no podemos prescindir de la técnica de lo digital de la maximización pero podemos recordar que en una época en la que el uso predominante de la tecnología ya no es meramente instrumental no es un medio no somos no es el homo faber es el homo digitalis es el homo materia no es meramente instrumental el verdadero desafío el verdadero desafío es entonces paradójicamente utilizar indebitamente un dispositivo ¿qué significa utilizar indebitamente un dispositivo? que el dispositivo sea realmente un medio ser un medio para alcanzar el fin pero esto requiere en primer lugar el diagnóstico de un defecto ocular como decía un filósofo español muy reconocido como José Ortega de Gasset al hablar de la crisis política de España en los años en la década de los 20 hablaba de un defecto ocular lo que impide ver los hechos en perspectiva lo que da a los insignificantes una importancia grotesca y no conoce los hechos verdaderamente representativos esta mirada distintiva orientadora es para el filósofo español la llama el talento sinóptico el talento sinóptico ¿qué es el talento sinóptico? rima tiene que ver con el ojo que piensa un ojo que piensa no un ojo que piensa de antes el talento sinóptico antes escribió sobre la discrepancia de nivel entre humanos y máquinas y el déficit sentimental de los primeros para ver y sentir en perspectiva y en profundidad el talento sinóptico que tiene en cien que ve que ve que ve mañana cuando todo nos lleva a perdernos en el detalle en la lluvia de imágenes e información necesitamos hacer ejercicio ejercicios de fantasía de imaginación de hipertensión sentimental conocer una realidad grande supralinar que escapa a los sentidos tenemos la necesidad de una deformación que hace casi siempre el arte el arte sigue siendo un camino para ampliar la imaginación para estimular la comprensión perspectiva de los hechos ciertamente no todas las expresiones artísticas tienen este potencial esta capacidad pero las que a pesar de su aquí y ahora alimentan el trabajo de la imaginación son las que pueden incluir su certeza la certeza del lector la certeza del espectador a través de brechas de fracturas porque no pretenden iluminar todo no pretenden decirlo todo no pretenden dominarlo todo estas son las expresiones artísticas películas son también técnicas son tecnología pero son instrumentos para ampliar la imaginación para el talento sináptico no todos son las que no pretenden decirlo todo iluminarlo todo que dejan un espacio que dejan una distancia os hago un ejemplo esa es la bibliografía os hago un ejemplo completo de esto cuando con mis alumnos voy a en el curso de filosofía de derechos humanos voy a hablar de holocausto por ejemplo hay muchísimo muchísima bibliografía películas sobre holocausto pero hay una obra una de una de un famoso escritor autor testigo italiano que es Primo Levi una de las sus últimas obras no es más sencilla es una obra que no dice todo es una obra que deja despacio que asusta un poco pero es una obra que abre la imaginación cuando la vas a leer más de una película o de un libro que tiene muchísimas fechas detalles yo creo que como decía antes la colega Carmen esa es una de la de la posibilidad para discutir de digital de la educación al utilizo del medio digital del digital que puede no ser un medio si no nos educamos a utilizar gracias muchas gracias muchas gracias a la doctora Matucci creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido una una verdadera lección magistral sobre filosofía de la de la comunicación sobre filosofía de la digitalización pienso que que podríamos dedicarnos una semana a reflexionar sobre sobre el contenido de de tu conferencia yo creo que más que debatiendo quizá aprendiendo con con la doctora Matucci porque realmente la profundidad de la conferencia pues invitaría eso a aprender contigo muchísimas gracias de nuevo yo perdón he tomado unas notas que además de lo que pueda aparecen en el resumen de una manera muy breve por aquello de intentar sintetizar me disculparás porque pues bueno sintetizar tu conferencia podría ser al menos 15 minutos porque había un contenido pues bueno yo diría casi espectacular quizá porque no somos unos expertos en filosofía de la comunicación pero vamos realmente excelente la revolución digital es una revolución si o no la doctora Matucci considera que se puede reconocer como tal pero siempre en el proceso no con anterioridad considera que es una revolución existencial porque es una revolución global porque penetra en todos los aspectos de nuestra existencia me puedo interrumpir en cualquier momento por supuesto que igual eso alguna interpretación no lo totalmente adecuada la doctora Matucci analiza esta revolución digital y nos proporciona diferentes y diversas posibles aseveraciones que nos invitan como decía antes pues a reflexionar individual o grupalmente seguramente esta noche en algún momento en casa cuando estemos quedando tranquilos nos acordaremos de alguna de las aseveraciones y expresiones que has utilizado a plantearnos si somos verdaderamente y mínimamente conscientes de todas las consecuencias que nuestra vida cotidiana está teniendo en la revolución digital por ejemplo yo he tomado nota la dificultad para poder distinguir en muchas ocasiones entre realidad y apariencia entre lo público y lo privado también he tomado nota de algunas palabras o expresiones que podrían servirnos de descriptores de palabras claves de las empleadas por la doctora Matucci en su conferencia empezando por la que ha empleado en sus conclusiones el talento sinóptico creo que hay que profundizar en esa expresión tenemos ahí para otro mes muchas gracias por nombrar a Ortega y Gasset por cierto antes de terminar con esas palabras claves creo que ha habido otra cuestión que nos ha resultado muy atractiva de la conferencia de Natacha y es el hecho de esa lengua latina ¿verdad? y de como ella ha hecho alusión pues al origen de determinadas palabras de determinadas expresiones que a nosotros como españoles que empleamos también una lengua que se deriva del latín pues nos ha hecho sentirnos como muy cercanos ¿ve? eso pienso que también ha sido algo relevante de tu intervención decía entre las los términos o expresiones además de talento sinóptico enjambre digital solismo empobrecimiento lingüístico virtualización presentismo en algún momento me sentía un poco deprimida Natacha porque decía uy ¿cómo vamos? pasividad psicopolítica autodomunicación autorepresentación homo digitalis y dataismo no sé si puede servir para alguna reflexión breve por parte de ustedes o por alguna pregunta que quieran hacer a nuestra conferenciante a la que pienso que debemos dar otro aplauso muy conscientes de que tú todo lo que nos has aportado ¿hay alguna pregunta? ¿alguna intervención? sí por favor si hablas un poquito alto entiendo que nos escuchamos perfectamente yo quería saber bueno me gustaría saber a mí me gustaría saber qué opinión es acerca de las redes sociales y el papel que puedan tener estas en la participación política en la política ¿voy a contestar a lo que es uno? yo creo que sí que si lo hacemos muy breve vale tenemos una segunda intervención muchas gracias por tu pregunta y es una cuestión muy debatida la del papel de las redes sociales yo escribí me parece uno o dos artículos sobre esto y cambiando opinión porque hace me parece 15 o 20 años se discutía muchísimo de la función de la red social y en general de lo digital en la democracia como democracia directa y se hablaba de democracia electrónica y lo que ha pasado no sé si conoces una obra que a mí me parece muy importante de un analista de un analista de un pensador que ha reflexionado mucho sobre el pueblo el concepto el concepto del pueblo este concepto que no se puede no se puede definir es un poco difícil definir el pueblo y en su obra se llama Piero Sanballón y en su obra se llama Contra democracia va a dedicar una parte sobre tu pregunta él dice se pensaba antes que la democracia que la red social podía ser una nueva ahora una nueva ahora política como participación ¿y qué está pasando ahora? él dice que la red es un sobre todo la red social es sobre todo todo lo que nos entendemos como como red social es sobre todo no tanto algo para presentar una nueva perspectiva política para participar es sobre todo que algo para organizar un poder negativo en el sentido de un poder de crítica sobre todo ¿qué hacemos cuando nos contestamos? por ejemplo en mi trabajo yo como forma de trabajo de mi investigación leo siempre los comentarios en los periódicos online siempre de italianos no solo italianos aquí se leme en Italia hay muchísimos comentarios y los comentarios son casi siempre negativos siempre casi siempre y eso se está pasando que hacemos siempre comentarios negativos por ejemplo voy a comer en un restaurante no voy a comentar si he comido bien y lo que dice Piero Zambalón es que la red social y que la internet la red es sobre todo un un espacio que va aglutinando nuestra nuestra negatividad un poder negativo sobre todo esto él le llama no sé cómo se puede traducir en castellano le llama el pueblo sentinella como si fuera un juez vigilante una vigilancia la vigilancia sobre todo una vigilancia y tenemos que considerar esa perspectiva por ejemplo un pensador es un pensador de derecho de política italiano muy reconocido que era muerto hace parece dos años había estudiado mucho la red para hablar de la democracia electrónica es que ahora a mí no me parece que la pregunta más interesante es por qué no es así por qué la red no es el espacio de la democracia participativa la cuestión es el talento sinóptico la cuestión es la cultura política la cuestión es esta porque si voy a hacer una crítica pilar 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 no me gusta no estoy haciendo ejercicio de crítica verdadero de talento sinóptico es algo de es un impulso pero es una cuestión muy interesante y es la cuestión política una pregunta una pregunta significa significa esto que ha dicho con respecto a las redes y vinculándola a la referencia a Buye de Bohr y al ambiente y el contexto en que él escribe de Bohr sólo dice eso que el hombre es espectador porque la industria capitalista lo convierte en ese que es algo que procede de la escuela de Frankfurt de la biológica de la administración que habla del signo de la industria capitalista para convertir en menos escuchas pasivos a los destinatarios pero todavía y todavía de Fesmerger que fue primer príncipe de Asturias en España lo vuelve a decir en los elementos para comunicación pero Habermas ya se da cuenta de que eso no es así leyendo a Maduca leyendo a Plutier ya comprende que estamos diríamos abicados ya a eso que Castel llama una autocomunicación de masas y que el hombre no es espectador sino que el individuo se convierte en un individuo activo entonces buscar siempre diríamos el tipo de intento de saltar por encima de las propias limitaciones y de la propia sombra me parece que es un poco hacer la conexión con la realidad y en eso vendría la segunda cuestión la referencia que ha hecho Ortega que me parece también muy interesante que he entendido que Ortega dice expresamente que el lenguaje está siempre en un continuo movimiento de degeneración por tanto el que ahora mismo encontremos movimientos degenerativos no es digamos algo novedoso forma parte de la propia evolución lingüística hay una cosa que creo que es muy interesante sobre todo en la instación de la técnica que es que el hombre es instrumento de sí mismo convierte su mano en un cuerpo o sea que luego aprovecha más rufa pero convierte su mano su dedo es instrumento entonces él lo hace para criticar exactamente el concepto de dignidad canciana es imposible que el sujeto pueda convertirse en fin de otro sujeto cuando el propio sujeto que quiere compartirlo en fin se convierte en sí mismo en instrumento entonces yo quería plantear esas dos cuestiones a ver cómo las plantea y cómo las responde muchas gracias no son que son reflexiones estoy de acuerdo y me parece muy interesante la referencia al nivel económico de la cuestión del capitalismo del neoliberalismo es claramente en una hora es difícil hablar de todo pero está al fondo de esto está en el pensamiento de Buncheulán está en el pensamiento de Juncker Anders y claramente en el pensamiento de Guideborg lo que lo que usted estaba diciendo sobre sobre esta relación entre fin y medio eso también estoy de acuerdo yo creo que estamos que el concepto de divinidad canteana está en este momento está es anacrónico en la realidad contemporánea es claramente pero puedo añadir que Kant también no era tan no pensaba que el hombre no puede ser instrumento el hombre se puede hacer instrumento y se hace continuamente instrumento también cuando no lo cree no lo cree es instrumento puede hacerlo lo que Kant dice es que el hombre el ser humano en el caso de Kant era el hombre claramente no era la mujer el ser humano no puede ser considerado considerarse solo instrumento no nunca instrumento solo instrumento esto es es una diferencia interesante es decir yo puedo ser instrumento lo soy cuando trabajo soy instrumento soy instrumento si trabajo en una empresa y tengo que hacer todo el día esto soy instrumento no es que no soy solo esto esto dice Kant no solo no es que hoy claramente somos instrumentos somos conscientes de serlo no lo sé no lo creo lo que a mi me llama la atención de 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 la sobre la la reflexiones que tienen que ver con el pensamiento digital es sobre todo la el no darse cuenta no darse cuenta de de este cambio de este fondo eso es ahora algo que estamos totalmente acostumbrados totalmente y estamos acostumbrados a estar en una mesa donde hay cinco personas que no hablan y que miran su móvil y estar siempre con su móvil no había hace dos años tres años una película muy interesante no me no sé el título en castellano en la que el el actor principal que era Joaquin Phoenix se enamoraba del del ordenador no él se enamoraba del ordenador y hace cuántos años tres años cuatro años parecía algo hiperbólico exagerado hoy no hoy totalmente aquí estamos acostumbrados muchas gracias muchas gracias es por no por no robar más tiempo a esta breve pausa ya que en las dos y cuarenta y cinco es la primera sesión de simposio paralelo muchas gracias de nuevo anadar tati gracias 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 gracias